Brindis del Libertador Simón Bolívar en Tame, el 12 de junio de 1819. Lor a los bravos y abdegados granadinos. Lor al genio organizador del señor General Santander, que con su esfuerzo y su imaginación inagotables, supo crear y organizar un ejército que unido al de nuestros hermanos de Venezuela y al de los bravos ingleses que desinteresadamente nos ayudan, nos dará indudablemente la satisfacción de la victoria y de una patria unida y libre. Vuestro ejemplo es digno de todo encomio, pues fuisteis los primeros en levantaros contra la tiranía española. Granadinos, el día de la América ha llegado. Brindemos por el éxito de nuestra empresa libertadora y por esta tierra generosa que perece apellidarse con justicia Cuna de la Libertad.